...del curso. Y durante el curso hemos intentado hacer un ambiente de lo que debe ser nuestra actitud ante la muerte, ante la ajena muerte y ante la propia muerte. Yo creo que estas últimas charlas deberíamos dedicarlas al fenómeno de estudiar la muerte como hecho biológico y teológico a la vez, no disgregando lo que es la muerte animal, la muerte biológica, de lo que es la muerte teológica. Para ello, habremos de eliminar estos últimos días una serie de obstáculos que deberemos dar por eliminados si viene un curso nuevo, el año que viene. Ya habrán adivinado ustedes que no es fácil acercarse a la muerte con la vieja mentalidad. La vieja mentalidad, la que llevamos todos normalmente, es una mentalidad de la muerte como castigo del pecado. Lo expliqué el último día y dije que la Biblia no va por ese camino. No se puede invocar la Escritura para hablar de la muerte como fruto del pecado. Habla de la muerte como fruto del pecado. San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 12, ya lo sé. Perfectamente. Pero hay que interpretarlo. La muerte como castigo del pecado significa algo que ya dije y que volveremos a decir más adelante, pero en este momento dejémoslo, no es castigo del pecado. Puesto que si uno fuera santo toda su vida, sin fallo ninguno moriría igual. Y esto le sucedió a María Santísima, por ejemplo, y a Jesucristo. Luego, una de dos, si la muerte es castigo del pecado, Cristo había pecado y María había pecado. Dejemos el tema, pero dejémoslo ahí para explicarlo otra vez más adelante y si vayamos acercándonos al hecho en sí de la muerte. Dijimos que si el otro día pintábamos la muerte como una serie de círculos concéntricos, dijimos que en la medida en que uno se adentra en la muerte, la situación adquiere problemas especiales de interpretación que vamos a ver enseguida. Pero, primera cosa que hemos de liquidar desde nuestra actitud, de la que solemos tener, es que esta es la vida, esta línea, y la vida corre sin problemas hasta que topa con la barrera de la muerte. Y que la muerte sucede en un momento dado, aquí, cuando la vida termina y cuando la muerte empieza. Digamos que son coincidentes, son el mismo punto, el punto aquel en que la vida termina y el punto aquel en que la muerte empieza. Esta mentalidad debe ser destruida con una frase que ya corre por todo el mundo filosófico desde el existencialismo, es que la muerte no es puntual, no es puntual. La muerte no es un punto, no es que la vida transcurre y discurre a través de la vida a lo largo de años y al final uno de los puntos de la vida es el último. Aquí había el punto de los 15 años, de los 20, los 30, los 40, los 50, los 70, los 90, y después de los 90 aquí termina, la vida termina. Y desgraciadamente, qué curioso, desgraciadamente adviene a este punto último de la línea de la vida, adviene en ese mismo punto, es el mismo punto, un momento, por eso lo ponemos en círculos, un momento, un punto especial en el que la vida se desdice toda, todo lo que era ya no es y lo que no era es. Bueno, este no era es, ahora viene este otro punto, es que mirado desde la vida, ahora pongo este punto aquí, lo pongo grande, este es el punto A de aquí. Este punto A es el punto final de la vida, es decir, que desde este punto la vida es vista como algo que es conocido, la vida es la vida, la que llevamos, lo que conocemos, lo que amamos, lo que tocamos, la circunstancia, vivimos la parte y detenemos, etc., etc. Pero, si desde la vida intentamos, que es lo que hacemos, desde la vida intentamos situarnos en el punto de la muerte, digo que este punto es el final de la vida y es el principio de la muerte, que es lo que sale, o sea, sucede que este punto es el final de la vida, es el final de lo que sabemos, de lo que venimos viviendo, y es el principio de lo que no sabemos. Y este no sabemos, lo desconocido aquí, hasta que era todo conocido, todo un ambiente, todo un paisaje conocido y querido, y aquí empieza lo desconocido. Pongamos desconocido, porque desconocido, y esto hay que vencerlo rápidamente, lo desconocido, puede ser igual en muchas mentalidades, a cero. No es que cuando termina la vida, en el mismo punto en que termina la vida tan entrañable, tan querida, tan caliente, tan amorosa, en el momento, en el punto en que termina la vida, no es que en este mismo punto empieza lo desconocido. Esto se dice a veces, y se podría tolerar, muy bien, pues empieza lo desconocido, como cuando la primera vez que yo fui a Francia, pues después de los Pirineos, empezó lo desconocido. Esto es muy agradable. Pero es que todos sospechamos que en este momento en que empieza lo desconocido, lo desconocido es la nada. ¿Quién nos garantiza que después de este punto, este punto, empieza lo desconocido que es? A ver si será lo desconocido que no es. Que no es. Esta situación ante lo desconocido debe desdoblarse en dos. Y por esto pongo aquí este punto A, que se hace alfa o beta. Si en este momento de la vida, en el último punto en que la vida termina, y empieza lo desconocido, empieza algo desconocido, estoy diciendo que después de la vida hay vida. Así que se entiende bien. Si después de la muerte empieza lo desconocido, se entiende que lo desconocido tiene por sujeto el mismo de la vida, para mí. Yo que en la vida conocía lo que me pasaba, después de la vida no conoceré. Luego sobreviviré. Pero si hay algo desconocido para aquel que viaja de la vida a la muerte, si después de la muerte yo he de encontrarme con algo desconocido, es que después de la muerte sobrevive. Pero en cambio la fórmula beta es que yo que vengo por la vida conociendo lo que conozco, llamando lo que amo, al final desemboco en un punto donde me adviene lo desconocido, que es la nada, el vacío del ambiente y de mí. Es decir, que yo muriendo me muero. Entonces, la muerte es igual a cero, mal puesto, solamente es igual a cero en la fórmula B. Volvamos, pues, antes. Cuando yo me muero, o cuando, si ya han de empezar a hacer el juego que dice el otro día, da igual que usted piense en sí mismo o que piense en un ser querido que se le muere. Da igual que usted aproveche lo que estamos diciendo para asistir a un moribundo o desahuciado, o da lo mismo que usted lo aproveche para sí mismo, viajo y el día en que me muera, da igual. Porque lo que interesa es hacernos una mentalidad que no sirva a nosotros para ir por la vida hacia la muerte, puesto que el hombre es un ser para la muerte, como ya dije, explicaremos mucho más largo algún otro día, o da igual que usted lo aproveche para ir por la vida atolondradamente, pero al final atender bien al moribundo que se percie cuando. Lo cual no es una solución porque aquel que no sabe vivir su muerte no sabe vivir la muerte del otro. ¿Por qué? Porque la muerte es una condensación tal que si mientras vamos por la vida uno puede convivir con otro, siendo él un gamberro, se convive más o menos, por lo menos a ratos, ¿verdad? En la muerte no sucede, porque en la muerte se condensa tanto la realidad humana que o eres sincero con el moribundo o no lo puedes acompañar. Esto ya lo dije. Pero conviene que se retenga para que luego lo usemos todo cuando sea necesario y juntemos todas las lecciones en un solo libro. Volvamos a nuestro tema, pues. Da igual que lo que voy diciendo ahora lo aplique uno a sí mismo mientras camina hacia la muerte o lo aplique o se lo aplique para luego aplicarlo a cualquier ser querido que uno deba acompañar, siempre reteniendo la idea de que si en la vida podemos ir al lado de otro de una forma hipócrita, por lo menos a ratos, ¿no? Manifestarnos como amigos sin serlo, manifestarnos como buenos teniendo segundas intenciones, etc. Si se puede, se puede, hipócritamente, cuanto más uno se acerca a la muerte, se adentra en ella, como veremos hoy o mañana, según, cuanto más alabras estos círculos, cuanto más te acercas al cogollo, tanto más es indispensable abandonar todo aquello que es superficie y quedarse con el cogollín de uno. Claro, el cogollín de uno es desnudo y es sincero, es verdadero. Por eso, acompañar en los últimos momentos o días a un ser querido o a nosotros mismos se hace cada vez más sólo desde la sinceridad absoluta. Lo cual es muy bueno, porque si cualquier ser querido que se nos muere en los brazos o en la cama nos obliga a un alarde de sinceridad. Todos aquellos que hacen lo que hacemos hoy en día que es mandar a los muertos a morirse en el hospital o lejos, esos muertos son inofensivos porque cuando mueren lejos de ti no te obligan a hacer un alarde de sinceridad. Deben ustedes lo que se pierda cuando se rechaza a un moribundo y se demanda a un moribundo. Estar al lado de un moribundo es ser acorralado por el moribundo sin que él lo sospeche, ser acorralado hacia la sinceridad. Por eso no deberíamos jamás rechazar un muerto que nos doy. Jamás. Porque no es un momento de la vida y se ponen cosas muy serias, muy serias. Y te das cuenta de que aquel tema del pobre moribundo o del desahuciado, en vez de moribundo que ya está tonto, pon un desahuciado que le quedan dos años de vida. Y todavía no está tonto, este, ve. Y tú dices, ¿con qué le ayudaré yo? ¿Con dos millones de pesetas? Te das cuenta que no puedes. Hasta ahora has trabajado con dinero, porque te ha ido bien. ¿Ahora con todo el dinero? ¿Cómo lo arreglar? ¿Diciendo que le hago heredero de la finca? ¿Cómo lo...? Y se lo dice, no, no, lo único que me queda es acercarme a él y si hasta ahora has sido insincero y te has llamado amigo de él y no lo eres y te acercas, él lo adaptará y tú también te lo adaptarás. No, no lo alcanza. No, no. Es decir, que te estás acorralado o vas sinceramente como buen amigo o no te puedes acercar. Por eso digo yo que no habría que rechazar jamás ni antes, bueno, ya no se hará pronto, ya no se hará, pero se hace. No rechazar jamás un muerto, aunque esté en el hospital, pues ir a él acompañarle, porque el gran favor cuando uno muere se hace a los vivos, no a los muertos. Aunque un muerto se muera rodeado de 20 amigos sinceros, los que salen ganando son los 20 amigos, no a los muertos. Sin duda. Es enriquecedor este territorio que es nuestro territorio, este apenas es nuestro, este es nuestro, este es un territorio tremendo del cual digo que volveremos a hablar y que está hoy en ver. Ahora volvamos al tema más. Es indispensable que el hombre entienda que mientras va por la vida, va por la vida, insisto, tiene referencias, ama, odia, ilusiona, trabaja, va por la vida, en un paisaje y cuando se acerca al final con todos los puntos de la vida llegan a un punto y este punto es el terminal. Digo que esto no es verdad, la muerte no es puntual, no es aquí donde empieza la muerte, empieza cuando empezamos a vivir. El hombre es un ser para la muerte, no es que va viviendo por la vida y al final termina en la muerte. No, no, un ser para la muerte significa, el hombre es un ser cuya vida está parasitada por la muerte, constantemente. Dije otro día que estamos aquí gracias a lo que tenemos muertos de nosotros. Si ustedes hubiesen venido con el niño que fueron de dos años, ¿se dan cuenta ustedes lo que significaría esto? Una persona de treinta años que es un niño de dos. Eso es una monstruosidad. Están aquí ustedes normales porque han enterrado el niño de dos años que fueron, no me lo pueden traer ya, ni yo puedo traer al muchacho de quince años. Yo fui, si lo trajera, si yo estuviera aquí con la edad que tengo como muchacho de quince años, sería un monstruo, pero no habría quedado de quince años. Es decir, que estamos aquí normales gracias a lo que tenemos enterrados en nosotros. La muerte no es un punto, no es puntual, sino que es constante. Eso ya lo vimos y todavía lo volveremos a aprovechar. Pero digo, que cuando se da el punto de la muerte, el punto final de la vida, que digo que no es un punto, pero cuando se da el final de la vida, coincide con el principio de la muerte. Y este principio de la muerte es el que dividimos en dos, es el punto A. Este punto A puede ser alfa, alfa, y significaría lo desconocido que hay después de la vida. La pregunta es muy sospechosa, está contaminada, si dicen filósofos, una pregunta contaminada significa hacer la pregunta de forma que la respuesta te complique. ¿A qué hora asaltaste el banco? Eso está contaminado. ¿Y quién ha dicho que asalté yo el banco? El punto A empieza lo desconocido. ¿Y quién ha dicho que hay algo? ¿Está contaminado? ¿Empieza lo desconocido? ¿Y si no hay nada? ¿Quién ha dicho que hay algo? Este punto, pues, donde termina lo conocido, empieza lo desconocido, alfa. Y este alfa, ¿qué es? ¿Es que hay algo? Empieza lo desconocido, significa que empieza algo. Desconocido, pero empieza algo. Entonces hemos puesto un interrogante, lo desconocido. O, o, eso desconocido que empieza es la nada. Es decir, no empieza nada. Es decir, que el punto final de la vida no es el principio de la muerte. No, no, es que no hay muerte, no hay principio. Es el final de la vida. La vida termina. ¿Y qué pasa? Nada termina. La puerta que se abre en la noche. La puerta que se abre en la noche. No, no hay nada. No, no, no. No, 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 no. Estas dos posturas, es curioso, vuelvo un poco atrás. Estas dos posturas suelen ser el origen de las religiones de la humanidad. Nada menos. Es posible que el hombre final del Paleolítico, del cual tenemos algo que sabemos, y el Neolítico, empezara en el trato con sus muertos, y que aquí empezara una forma religiosa. Los dioses de los muertos, los manes, que decían los romanos. Los dioses de los muertos. Si hay dioses, los descubrimos gracias a lo que sucede por aquí, por este punto. No es que hay dioses y luego los dioses nos enseñan la muerte. No, no. Hay muerte. Y la pregunta sobre la muerte, Alfao Betta, es que hay algo detrás. Y si hay algo detrás, ¿qué es? El mundo de los dioses. Y con los dioses, curiosamente, ponen las religiones, justamente los inmortales y los muertos. Los muertos inmortales. En el mundo de los dioses, que está después de la muerte, están los muertos y los inmortales. Pueden no ser muertos, como los ángeles o los demonios. Si es verdad, como parece que es, que la religión, el sentido religioso de los humanos, empezó gracias a la muerte, esto es muy importante, porque significaría que no encararse con la muerte es perder religiosidad. Y cuanto más incapaz uno sea de encararse con los muertos, más incapaz será de creer en dioses. Si la historia fuera así, es tremendo, resultaría que la inmensa ola de ateísmo que hay en el mundo de hoy se debería a que hemos rechazado la muerte. O al revés, si queremos volver a ser creyentes, hemos de volver a aceptar la muerte. Aceptarla da igual, porque tanto se acepta con bien igual, pero aceptarla en el sentido de entenderla y aceptarla positiva. Esto no es. Pero yo creo que esto ya es un punto otra vez esencial. Ya le decimos uno de estos puntos grandes para que luego no recogamos. Parece que el hombre, gracias a la muerte, descubrió a los dioses. Habría que decir que no habría dioses si no hubiera muerte. Habría que decir que los dioses se nos dan a conocer a través de la muerte. Habría que decir que una humanidad sin muerte no tendría dioses. Fíjense que gran tierra de problemas está trabajando. Pero ciertamente, ustedes se fijan, las religiones de la tierra, no solo las cinco grandes que manejamos hoy, sino las grandes religiones que hay por el mundo y las que conocemos ya, digamos, que necesitas, como puede ser el animismo, por ejemplo, todas tienen cultos especiales para la muerte. No hay ninguna religión de la tierra que mire con indiferencia la muerte. Hay religiones para todo. Hay religiones que miran con indiferencia el dinero, por ejemplo, es importante. Hay religiones que miran con indiferencia o con negatividad el sexo, por ejemplo, es importante. Hay religiones que van diciendo usted cosas, todo lo que manejamos puede ser dicho o desdicho por cualquier religión. En la muerte coinciden las cosas. Todas. Un muerto no se deshace uno de él de cualquier manera. Hay ritos para enterrar o para quemar de ahí va. Muertos. Y aquí, por tanto, un punto esencial. Un punto esencial que habrá que volver a descubrir y del cual tendremos que hablar. Pero, me falta un punto más. Acabo de decir que los dioses, este es el territorio, después de la muerte empieza lo desconocido, que a lo mejor no es nada o es algo bien. Sea lo que sea, lo que hay después de la muerte, ese es el territorio de los dioses. Por tanto, el hombre no tiene más camino que llegar a los dioses sino a la muerte, si es que hay dios. Por tanto, solamente los dioses, los que habitan este territorio, saben de alguna forma qué es lo que sucede en este punto en que el hombre se encara con el infinito o con lo desconocido. Y en este momento es lo mismo. ¿Por qué las religiones de la Tierra todas insisten tanto en la muerte? ¿Y por qué es lo mismo pre-negativo? ¿Por qué las grandes olas de ateísmo de la humanidad que hemos conocido al largo de la historia hoy, estamos en una, de ellas, coincide con el menosprecio de la muerte o con el desconocimiento de la muerte? ¿Hay una relación entre el ateísmo y el desconocimiento de la muerte o la negación de la muerte? Y si estamos hoy la negamos la muerte, no negamos su existencia. Es un día tonto, la muerte sucede, pero la escondemos, la escondemos. La muerte no ha de ser vista, la cara de la muerte es horrorosa. La metemos en el hospital o en un rincón de la casa, desahuciamos al muerto, sacamos al muerto rápidamente de casa, lo enterramos, que los niños no lo vean, que se termine pronto él. Cuando el hombre ve la muerte de esta manera, como una inmensa desgracia y como un inmenso fracaso, en el caso de la técnica y de la medicina de hoy, el ateísmo viene. no creer en Dios es no ser capaz de enfrentarse con la muerte o no ser capaz de enfrentarse con la muerte es no creer en Dios. Volvamos a nuestro tema. Es posible y parece que ha sido así que el hombre haya descubierto la divinidad en cuanto descubrió la muerte. No la muerte, insisto, no la muerte como un fenómeno animal o biológico, cuanto la muerte como algo, algo que llama la atención. ¿Por qué en la última glaciación lo poco que nos queda? Los cadáveres están enterrados en forma fetal. Es que el hombre ha intuido que cuando pones el abuelo de 40 años que era la abuela, pones el abuelo de 40 años en la tierra y haces un hoyo en la tierra y le colocas fetalmente. Es que el hombre está entendiendo que la tierra es un seno materno en el cual se le pone un feto el cual en aquel seno y desde aquel seno nacerá a otra vida que no es esta o a esta de otra forma. El día en que esto sucede y sucede, ustedes saben, por miles, está pasando algo. Entonces, en la muerte no termina todo. Y si no termina todo, ¿qué pasa? Pues pasa que nacen dioses, es una religión que ha empezado. Si todo termina con la muerte, piensan ustedes todavía modernamente, ¿qué sentido tiene cualquier religión? Y por qué no hacemos lo mismo. Y si todo termina ¿cuánto me quitan el dinero? No, no, eso no funciona. Y si todo termina, fíjame, si todo termina cuando yo me muero, ¿para qué sirve la religión? Y uno dice, otra vez, relación directa de la muerte con la religión. Es que si no hay dioses, la vida no tiene ningún sentido. Vamos a la vez y si la vida tiene sentido, cuando ustedes salgan, ¿cómo fácilmente saltan este punto? Si la vida tiene sentido, por ejemplo, si yo he sido un desgraciado toda la vida y la vida tiene sentido, ¿eso qué significa? Que después de esto algo queda compensado, ¿no? Si yo soy el bueno y tú eres el malo, nos peleamos, tú me ventes y me matas, tú eres el malo y yo el bueno. Si después de la vida hay algo que significa, hombre, que esto se arreglará, que las bofetadas las daré yo después de la vida o que no habrá un bofetado. Así que empieza algo curioso. Pues todo esto sucede en la muerte. Lo importante es que retengamos de una vez que esto que estoy diciendo, que estoy diciendo desde la línea de la vida, según Elizabeth Gilder Ross, todos los muertos cuando mueren a lo largo del camino de su muerte lo entienden y lo vi, todo lo que acabo de decir. Toda la historia de la humanidad, todo el problema de la muerte, el problema de la vida, el problema de los dioses, el hombre, por ateo que sea y por animal que sea, entre estos aros cada vez más espesos, que se acerca al punto final, esto es la vida que entra en la muerte, la muerte es aquí, cuando, cuanto más se acerca a este punto, más entiende y vive todo esto. Porque, aún sin instrucción, el hombre que vive la vida, vive la vida, pero ningún hombre se muere sin vivir la muerte, cosa que no se puede hacer desde la vida, sino desde la dimensión de la muerte. En eso queremos entrar ahora y a eso queremos llegar para nosotros y para los demás. Insisto que pongan los dos acentos, da igual que lo pongan en el sujeto que muere como en el objeto que quiero acompañar. Con esto hemos dicho una cosa importante, en el punto de la muerte interviene la religión. Pero, quiero aclarar este punto, no sé cómo preguntarlo para que nos entendamos, de qué religión hablamos, o qué es religión. Si es verdad que cualquier desahuciado que se adentra por estos territorios que ya llamamos de la muerte, son todavía la vida, pero ya estamos en el circo de la muerte, se adentra por territorios cada vez más misteriosos, en los cuales se va purificando de la exterior y se va concentrando en sí mismo, el muerto, y se va condensando de forma que vive y vive intensamente todo lo que estamos diciendo. Si esto sucede cuando uno muere y si la muerte es percibida vívidamente, aunque sea un segundo en un accidente, por ejemplo, es percibida vívida, vivatísimamente, vividísimamente por aquel que la sufre mientras se adentra por este territorio. Estoy diciendo que este territorio es un territorio de experiencia tal que cuanto más adentro sea que uno más se acerca al territorio de los dioses. Para decirlo en vulgar, este punto es un punto religioso. Y acabo de decir que si alguien quiere acompañar al moribundo por estos caminos hacia este punto, ha de saber que por aquí se juegan los territorios de la religión. Es decir, que nadie muere ateo en primer lugar. Nadie. Nadie, nadie. Nadie muere ateo. Absolutamente. Esto en primer lugar. Segundo lugar, si mientras este avanza por aquí se hace cada vez más creyente, está claro que para acompañarlo ha de ser un creyente. Bueno, pues ya pregunto. ¿De qué? ¿De qué se hace creyente este que se muere? ¿O en qué ha de creer el que le acompaña para que coincida y sintonice? Debe ser lo más difícil, lo más difícil, porque veo que todos los círculos de asistencia a moribundos del mundo, sobre todo los americanos de Elizabeth, todos coinciden en decir que los grupos de asistencia a moribundos han de ser siempre aconfesionados. Bueno, nos han hundido todo el tribunal. Estoy diciendo todo lo contrario. Y no, no estoy diciendo todo lo contrario, estoy diciendo lo mismo. Por eso he preguntado y quisiéramos que nos entendiéramos sobre todo en vista del año que viene. ¿No se puede acompañar a un moribundo sin que el que acompaña crea? Porque ningún moribundo muere sin creer. ¿En qué creen en el Papa? ¿En qué creen? ¿En la transmigración de las almas? ¿En qué creen? ¿En las indulgencias? Que diría Lutero. Y ustedes ven que aquí nos sale al encuentro un problema muy serio del cárcit que hablamos de el Papa, larguísimamente. Resulta que hoy en día estamos avanzadísimos en todo. Pero que las religiones de la Tierra han sufrido un atraso monstruoso. No solamente esto, sino que la gente cree ser tanto más libre en el camino de la libertad existir. La muerte es la liberación total. La gente cree ser hoy tanto más libre cuanto menos cree. Algún peato por aquí, perdónenme, pero ustedes saben muy bien que esto es así. Uno se siente tanto más liberado cuanto menos cree, claro que lo digo mal, evidentemente, habría que decir cuanto menos cree en una religión determinada. Ya está. A ver si nos llegamos a entender. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que para acompañar a un moribundo bien hay que ser católicos? ¿Porque todos los moribundos al morirse que se hacen religiosos son católicos? Han dicho ustedes que no, ¿verdad? ¿Qué quiere usted decir? ¿Que para acompañar a un moribundo hay que ser budista? Cuanto más moribundos son, más budistas son, ¿qué hay que hacer? Hay que ser sintoísta, musulmán, judío, pues es que no, todo, ya lo sabían, porque no, es difícil decir, ¿no? Si este cuadro no me gusta, no me gusta, ¿verdad? Pinta lo que te guste, hacemos un esfuerzo, ustedes han dicho que no, y el sí, ¿qué es? ¿Qué es que sí? Insisto. Ahora una pregunta, ayudo, venga, una pista, una pista, ya, ya, ya me las dan, fíjense, cuanto más este avanza, más creyente se hace, ¿cierto? ¿cierto? Y a lo mejor se muere diciendo, pero mira hijo mío, católico no, ¿eh? El que se muere, el que se muere, y cada vez más creyente, puede suceder, que de tan creyente que sea, diga a su hijo, lo mío católico no, o que sea un budista el que se muere y que se diga a su hijo, budista no, todo menos budista, pregunto, le han dicho, no, este va para allá, cada vez más religioso, pero no necesariamente ni católico, ni budista, ni nada. Hago una pregunta y doy una pista. Entonces, si esto es verdad, si esto es verdad, la respuesta, la respuesta que es sí, la positiva, no necesariamente católico no budista, y he dicho, bueno, entonces, el sí que es, que sí, que es, que uno se va haciendo más creyente y que para acompañarle hay que ser cada vez más creyente, que es, y yo te doy una pista, usted me contestaría, desde aquí, o desde aquí, no me diga que no es una buena pista, ¿eh? ¿Serán los dioses los que me digan qué, o será la vida de uno la que me diga qué? Desde la vida, o desde, desde la vida, desde la parte de acá, o desde la parte de allá, ¿dónde encontrarémos la respuesta? Hombre, en la frontera, me fastidio, es verdad también, pero no vale, pero comprometámonos. ¿El espíritu que se encuentra con el espíritu del más? Perdón. La pregunta, ahora la pista se ha comido la pregunta, esto no funciona. La pregunta era, dado que no podemos decir que en la vida que nos acercamos a la muerte seamos creyentes de, de, de que somos creyentes, esta es la pregunta, y yo doy pista, y la pista ahora despista, es tan pista que despista. Él sí buscamos, entonces, ¿dónde encontraría la respuesta si no es ser católico, ni ser musulmán, ni ser budista, ni...? Esta es la respuesta. Y preguntó, doy una pista para la pregunta esta, ¿cuál es la respuesta? Doy la pista. Hay que buscarla más allá de la muerte o más acá de la muerte. Es la respuesta. La vida. La vida. Aquí hay que buscarla. Y esto lo sabe la religión, concretamente la cristiana. si tú te vas a la eternidad y has sido un gamberro toda la vida, ¿qué pasa en la eternidad? ¿La has comprometido seriamente? La respuesta está aquí. Y eso es lo que no sabemos saber. Uno va por aquí, tan pancho, ¿cuál es lo que yo? ¿Qué es la mala locura esa? Una solución en extremis, si es que es solución, es que todo esto se decide aquí. Por eso la vida y la muerte van ensambladas siempre. Y todo se decide aquí. Fíjense ustedes, si alguien, si haría usted la devastación que es tan verdad que se decide todo aquí, y la respuesta está aquí, que, bueno, ustedes a lo mejor se consideran ahora, no sé, inhábiles, incapaces de contestar una encuesta, pero pongan ustedes la humanidad desnuda aquí delante y supongan que una persona con autoridad, digamos Dios, de una forma visible, de una forma comunitaria, se presenta a Dios a la humanidad que somos nosotros y dice, nada más, mira, hacéis lo que queráis, después de la vida no hay nada. ¿Se quedan ustedes indiferentes o no? ¿A qué les han tocado lo más vivo? O sea que la respuesta está en lo maravilloso. En realidad, alguien, el hombre lleva algo dentro que se resiste y posiblemente, porque muchas veces seguro, estoy seguro, que muchas veces hay gente, o nosotros mismos, que niegan estas cosas de puras ganas que tienen de que sean verdades, es decir, yo las niego, violentamente las niego, para que tú me las demuestres. Esto es muy actual, muy actual. Es decir, que los grandes ateos, el día que tú les digas, yo lo he pensado alguna vez, cuando uno, porque hay ateos chulos, los no chulos, merecen todo, pero no chulos, no, 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 los sabios chulos, son ridículos. Una atea que dice, no, no, yo soy ateo, no soy ateo, y no hay nada después de la muerte. Si tú le dijeras a este ateo, pues la muerte no hay nada. No, no, para ti no hay nada. Para ti no hay nada. Te respondería bofetadas, no quiere que se lo diga, no considero un insulto. Pero vamos a ver, tú, que eres ateo, no dices que después de la vida no hay nada. Pues sí, no hay nada. Yo digo sencillamente que para mí sí que hay, pero para ti no hay nada. No esperes nada, no hay nada. No se sienta ofendido. Lo humano, con todas sus fuerzas, reclama sobrevivir. Reclama sobrevivir. Y por eso el hombre no necesitó que los dioses le dijeran sobre la muerte. Le bastó ver la muerte durante siglos para descubrir que los muertos han de enterrarse en forma fetal, porque la tierra es un seno maternal en el cual nacemos. El primer nacimiento es el nacimiento de nuestra madre. El segundo, el definitivo, es el nacimiento de la tierra. Quemados o sepultados, da igual, en la tierra. En este momento nos nacen otras. Los dioses nos nacen en la muerte. Han sido descubiertos en la muerte. Es interesante porque todo da en las religiones, da lo mismo. Recordar que Jesucristo en la muerte invoca a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y recordar que Cristo en la muerte destruyó nuestra muerte. De eso hablaré el próximo día. La muerte es una realidad, pero una realidad que como muerte no tiene realidad, porque lo que hace que la muerte sea muerte ha sido dinamitado por Jesucristo. Y entonces, vamos a ver, si lo que contiene la muerte no es muerte, ¿qué contiene la muerte? Vida. Vida. En este punto empieza. Será lo desconocido, pero empieza algo. Lo cero. El cero ya está descansado. Venga. Para las religiones de la tierra. Es decir, que todos aquellos que han reflexionado sobre la muerte han concluido que después de la muerte queda algo desconocido, pero queda algo. Cero, no. Los que no han reflexionado sobre la muerte pueden tener problemas y decir que después de la muerte no hay nada, como nos pasa en la civilización de hoy, que hemos alejado la muerte y al final, a fuerza de rechazar la muerte, hemos rechazado lo que nace con la muerte. Porque el útero, el seno de la muerte, es certivo. Qué curioso. Uno pensaría que la muerte es una consistencia sorial, obvio, platónica. Hay cosas que son consistentes o que no son. Son sustantivas y lo que no son sustantivas. Son argentivas. Las cosas sustantivas son las que se sostienen por sí. Por ejemplo, la vida. ¿Cuál es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el secreto de la vida? Pues la vida. La vida se explica a sí misma. Sin más, no. ¿Qué es lo que hace que la vida sea la vida? La vida. Y hay cosas adjetivas que no se sostienen por sí. Por ejemplo, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que hace que la muerte sea la muerte? La muerte? No, 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 no. ¿Ves? La muerte no es la explicación de sí misma. Es como la desgracia y la felicidad. La felicidad se mantiene por sí. Y lo sabemos muy bien. La felicidad, cuando nos toca y nos estamos muy bien, no necesita muy gramática para entenderla. La felicidad se mantiene por sí. Es sustantiva. ¿Y la desgracia? La desgracia no se mantiene por sí. La explicación de la desgracia no es la desgracia. Esto es muy importante. La explicación de la gracia, de la felicidad, es la felicidad. Y por qué nos gusta tanto. Y la explicación de la infelicidad no es la infelicidad, es la felicidad. Toda infelicidad contiene una felicidad dentro. Es un útero del cual nace. ¿Dónde está, por tanto, entre el niño nacido y el niño concebido? Una desgracia es un niño concebido. Todavía no dice. Y una gracia es un niño nacido. Eso es todo. Pero no hay mal y bien. Todo es bien. Lo que pasa es que hay bien consistente, que es el bien, y hay bien no consistente, es decir, una forma de mal, pero que abierta contiene el bien. La desgracia como un regreso en la vida, como la muerte misma. La explicación de la muerte no es la muerte, es la vida. Por eso, así como la vida se explica por la vida, la muerte no se explica por la muerte. Por eso la religión cristiana nos dice que Cristo, la religión cristiana nos dice que Cristo, con su muerte, destruyó nuestra muerte. Luego, lo que la muerte tiene de muerte, ya ha sido destruido. Entonces, ¿qué le queda a la muerte? No me dirás que, a ver, la muerte, que ha sido destruida en la muerte, ¿qué tiene de muerte? Nada. Y entonces hay que decir que la muerte no es nada. Hay que decir que la muerte no es nada. Y no es todo. Es el punto donde se tocan. Pero no es nada, significa que nada de lo realmente vital desaparece en la muerte. Eso sí que hay que decir. Pero, así como tenemos tanto tino y tanta elegancia para acompañarnos en la vida, ahora ustedes están soportando una conferencia con suprema elegancia, no se conforme a la vida. O vas por la calle llevando a un niño pequeño con suprema elegancia, de verdad es la madre. Si nos acompañamos con tanta elegancia en la vida, y siendo la vida una sucesión de puntos que pasan transitorios, ¿por qué no hemos de decidirnos de una vez a acompañarnos en el misterio de la muerte? ¿Dónde todos los chocos de la vida se ponen de pie? ¿Dónde las cosas se ponen a cantar por primera vez? ¿Y dónde el hombre es abocado y acorralado a una sinceridad brutal y total de sí mismo y de los demás? El hombre por primera vez, cuanto más se adentra por aquí, sabe quién es él y se deslinda, quita cosas, desbrota cosas que le explotan. Pero a la vez, en la vida que se adentra por sí mismo y él se hace sincero consigo mismo, a la vez descubre brutalmente el interior de los que acompañan. Y por eso nos encontramos con momentos de la muerte en que ni la palabra ni el gesto no salen. Consideramos es lo que sucede, ¿no? Cuando tienes un muerto que quieres, te quedas sin palabras. O cuando vas a acompañar a darle un pésame a una persona a la cual querías mucho o te ha muerto su padre, le arrastes, es típico, la palabra que dice, pierde, porque la palabra es adorno. En cambio, estás desnudo, si no sabes transmitir una vibración, un cariño, una mirada o un gesto tierno, estás perdido. De aquí que la muerte te adentra por unos caminos que solemos rechazar tontamente y que son los del descubrimiento del hombre. Es aquí porque la respuesta hay que buscarla aquí. Y un descubrimiento tal del hombre que en la medida en que te adentras por el descubrimiento de la desnudez del hombre, en esta misma medida tanto más te adentras al descubrimiento de la religión y de la divina. Nos hemos dado cuenta de lo que son los dioses. He dicho que a puerta de ver muertos los hombres descubrieron los dioses. Ahora acabo de decir un muerto cualquiera, mañana se muere tu abuelo. Si logras acompañarle en la medida en que te adentras por su misterio y él, el abuelo, se hace más cada vez sincero, más desnudo, más desvalido a la vez porque queda solo, ya no, ni el dinero ni nada le vale, queda solo en la medida en que te adentras por aquí y descubres la profundidad del abuelo que se muere y tu propia profundidad en este mismo instante te estás acercando a descubrir los dioses porque los dioses se descubren con la muerte. Y es curioso que digo que los que caminamos tan elegantemente por toda la vida cuando llega la muerte perdemos las cartas y las debemos jugar. Según las religiones es algo desconocido pero como en el próximo día es algo desconocido que es justamente lo más nuestro que tenemos. Aquí te pueden decir mañana tendrás bancarrota que quitarán todo el dinero tuyo pues además me defenderé mañana se morirá un ser querido pero me defenderé ahora que te digan mañana te morirás y después no queda nada. O sea que el mundo desconocido es lo más nuestro que tenemos es decir que el hombre es un eterno desconocido como decía Alexis Carrey la incógnita de hombre el hombre es un eterno desconocido y vamos por la vida y vivimos gracias a lo que no sabemos de nosotros porque en la medida en que vayamos descubriendo lo que no sabemos de nosotros que es lo que más somos nos morimos. El hombre se muere cuando descubre su propia porción y vive gracias a que desconocen somos tontos por estos minutos cuando seamos listos no. Vamos a dialogar un poco sobre este tema hemos alargado mucho. Claro esto no se puede generalizar porque cuando mueren niños de 10 años no podemos decir que es que mueren porque ya como había dicho tú ahora que nos morimos cuando ya somos listos necesitas que una cosa hay como una manera de explicar una forma de decirlo. Y el hombre que muere de 10 años es que ha llegado a su plenitud también nadie se muere de desgracia nadie se muere de desgracia cada hombre muere en su punto máximo en su punto de oro punto mejor que para cada uno será distinto La naturaleza o Dios o lo que quieras llamar ha determinado nada ha terminado señalado el día y el momento pero este día y este momento está señalado por Dios con inmenso amor es decir que todos otros momentos son inferiores tú te morirás en tu momento de oro cualquier otro momento hubiera sido inferior por tanto si te mueres a los 10 años niño muere en su momento de oro y digo que no hay no se muere nadie de desgracia bueno de desgracia según la Biblia según San Pablo que dice que significa que uno puede morir de desgracia cuando lleva una vida tan disparatada que la muerte le sorprende eso sí pero cuando uno va por la vida siendo el que debe ser bueno no mueren nunca nadie de desgracia o todos morimos de desgracia morir de viejo morir de desgracia morir de una gripe morir de una gripe que morir de un león que morir de un león que es un microbio que ni siquiera veo y es feo tú lo vas pensando y dices si es que no no tiene no tiene sentido y se empezó a la de marcharnos el próximo día seguiremos estos temas son muy buenos para meditar gracias